Yo arreglé el auto para que no vuelvan nunca más de ese viaje y parezca un accidente. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Lo que escuchás. Esos fritzembaldecitos despreciables están por la autopista, camino al cielo en este momento y sin frenos. ¿Qué pasa? ¿Los aplausos? ¡Ese estúpido! ¿Cuántas veces te dije que éramos asesinos? A ver, ¿cuántas veces te lo dije? ¡Te dije que no interfieras de mis planes! ¿Lorenzo? 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 ¡Lorenzo! ¡Vamos! ¡Hacido, amor! Cuidenme, cuidenme. Mínimo 200. No, no, no. Vos sabés que yo manejo bien. Vamos, te lo pido, Franco. Escuchame, por favor, manejá despacio. Acordate que vos... Tenés familia. ¿La podés cortar con eso? Me tenés podrido. Basta. Dale, subite. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Mi pensás solución! ¡Sí! ¡Todos en taxi metro! ¡Vamos! ¡Greta! Por favor, Greta, correte porque te voy a pisar. ¡Vamos! ¡Ah! Y decíle a Max que muchas gracias de nuevo. ¡Ya! ¡Chao! ¡Andá para adentro! ¡Chao, Benetín! Bueno, prepárense que lo vamos a probar ahora que estamos solos. Por eso te parecés un abuelo de Dominguén. Despacio, por favor, te lo pido que estamos en el medio de la ciudad. Quédate tranquilo. ¡No soy tu amor! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el camión! ¡Cuidado con el camión! ¡Sí! ¡Frená, Franco! ¿Pero qué haces? ¿Para qué se pasa? ¿Pero podés frenar, por favor, te lo pido? ¿Podés frenar? Estoy frenando y no andas. ¡Pero frena! ¡No, no andas! ¡Estoy frenando! ¡No, no, no andas! ¡Estoy frenando! ¡Frená, por favor! ¡Franco, frena! ¡Frená! ¡No frena! ¡Te juro que estoy frenando! ¡No frena! ¡No! ¡No! ¿Yo escuché algo? ¡Estoy loca! ¡Frená! ¡Te lo pido, por favor, frena! ¡Poné la cuenta, que no tienes frenando! ¡Poné la cuenta que no tienes frenando! ¡Poné la primera! ¡Poré la primera! ¡Se cagó! ¡Poné el freno de mano! ¡Dónde no tienes freno de mano! ¡No se acorre! ¡No se acorre! ¡No se acorre! ¡Por favor! ¡No frena! ¡No frena! ¡No frena! ¡No! ¡Chicos! ¡Paren! Gracias... No se escuchó No se escuchó, me querés decir ¿Por qué no se escuchó, hippie, rollo solo? Porque el estúpido de tu marido Mete la nariz y las manos donde no debe Y rompió el micrófono Menos mal que hay más Yo solamente quería demostrar Que no soy ningún estúpido ¡Callate, ganso! ¡Yo no soy ningún ganso! ¡Callate, estúpido! ¡Ay, ahí están las dos horas Que no le pase nada a mi chiquita ¡No, no, no! ¡Agárrense! ¡No! 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 ¿Está todo bien? ¿Hay alguna novedad? Mil novedades Y todas desgraciadas, señora ¡Ay, por favor! No seas exagerado Los accidentes pasan Sí, pero no todos juntos, señora Todas las maldiciones juntas están sucediendo Todas las personas que mi señor quiere Están condenadas a las desgracias Bueno Si es por eso, entonces Yo estoy a salvo No diga eso El señor la quiere a su manera Por esa manera rara que tiene de quererla Están sucediendo todas estas cosas Claro Ojalá él me quisiera como yo lo quiero a él ¡Qué ironía de la vida, por Dios! Yo pensaba que era la mujer ideal para Máximo Pero parece que ahí no se da cuenta No entiendo El señor debe tener una venda en los ojos Para no darse cuenta Que usted es la mujer perfecta Claro, pero bueno Él Él no lo ve así Por eso están sucediendo todas estas desgracias El señor El señor está obnubilado Y por eso pasan estas desgracias Sí, pero Evaristo Nadie Lo puede obligar a él a quererme Pobrecito ¿Qué hiciste, imbécil? ¿Qué hiciste? Acá la única que le grita a Bonilla Soy yo Gracias, bicho ¡Cállate, estúpido! ¿Cuándo te di permiso para que salieras de este sucucho Y matar a los chicos? ¡Por Dios! A ver, sí, sincronizamos Relojes Dream Team del mal Habíamos quedado en provocar una serie de accidentes encadenados Eso hice Pero no matar a alguien Te voy a cogotar Pará, pará Que la única que le pega a Bonilla soy yo Por supuesto Voy a matar, estúpido ¡Estoy harta de tus estupideces! Vála ley Si te quiero Pero si me seguís buscando Me vas a encontrar Lo único que quiero es perderte Y para siempre ¿Sabés qué? ¿Qué? Me provocás una vez más Y me voy ¡No! No puedo tener esa suerte ¿A sos canchirita? Agarro Y me voy ¿Querés más champán? En la heladera Bueno ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Me escuchan? Como dijo Perico Peras Pico Me voy Me voy, me voy, me voy Me fui Chefe ¡Andate, estúpido! Yo sabía que algo iba a pasar Pero claro A ustedes se les ocurrió Prestarles el auto igual Le dije que no se lo prestara ¿No se da cuenta que es una locura? Flor Fue un accidente Franco siempre manejó bien ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¿Lo mató? ¡El idiota de tu marido lo mató! Puede ser que la primer cosa Que le sale bien a este estúpido Sea esto ¡Qué tragedia! Dios mío ¿Cómo está, pichono? Bien, bien, Greta Tranquilos Estamos bien ¡Vive! 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 Vamos a la cocina Tomó una lechota Bien posicionado el caldo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Tuvimos tanta suerte Vení, vení ¿Hay algo que la tutora deba saber? Sí Algo que te encantaría saber Te va a encantar enterarte Que los chicos casi se estrolan Contra el alto ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay, no! Sí, fue un accidente Pero están bien Están bien Sí, sí, están bien Usted sabe que cuando la suerte está tentada No es suerte Es causalidad Usted sabe muy bien De qué le estoy hablando Evaristo, no me busques ¿Sí? Fue un accidente Nada más ¿Un accidente? Dios mío Qué desgracia Una desgracia Atrás de la otra Basta, basta Por favor De desgracias Bueno ¿Qué? Escúchame ¿Alguna novedad de mamá? Ninguna, señor Y del avión desaparecido Tampoco ¡Qué horror! Los medios de comunicación Empeoran en vez de mejorar ¿Cuándo vamos a enterarnos de algo? Un dato Un dato necesito Y la salgo a buscar Pero un dato Yo voy con vos Yo voy con vos Contá conmigo Para lo que vos quieras A partir de ahora Contá conmigo Yo voy con vos Te acompaño No, no, Franco Vos te tenés que cuidar vos Y a tus hermanos Ya lo sé, Max Ya lo sé, permiso Pero a veces Hace falta que la vida Te golpee demasiado fuerte Para darte cuenta Quién está de tu lado Y... Nada, que yo Yo te quiero Bueno, bueno Bueno Bueno, anda a decirle a los chicos Que están invitados a comer Que vamos a comer todos algo rico ¿Se puede, señorita Delfina? Claro que sí Por supuesto ¿Qué hay hoy para comer? Ego es Salchillas con puré ¿Ponés crema o dulce leche? Me compras zapatillas nuevas Plumitas para pichonos Mientras llevaba cuatro Ustedes por favor Igan a la cocina A comer cartofel Que se enfría, ¿sí? Bueno De acá de acá yo voy Bueno Carolina Hola Hola Tenía ganas de verte ¿Histe mal? Eh... No No, no Estaba por comer Ahora ¿Vos ya comiste? Sí ¡Vamos! ¡Váfila! ¿Todavía estaba ahí? Sí Ahí voy Vamos ¡Comea! Que se enfría cartofel y salchichas con chucut ¡Vamos! Ahí voy Con que estúpido Imbécil Animal Etcétera 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 Como se atreven a calificarme con semejantes epítetos Pero... ¡Ups! El doctor Claudio Bonilla No olvida Ni perdona Voy a empapelar la fricha en mansión Con todos los chanchullos de la Sandy Jan Mala Leitch Sabías que ibas a volver con el rabo entre las patas Por supus chichis Aló Mala Leitch ¿Qué pachó? ¿Qué tal? ¿No te parece raro? Sí Sí Esto es rarísimo Nano Mirá Nos tocan la puerta Salimos a tener y No hay nadie No, no, no Hay que hacer un estudio científico Hay que hacer un estudio científico Yo te digo por todas Esta onda negativa que anda rondando por la casa Primero lo de la baranda Después lo del auto A mí nadie me saca de la cabeza Que cada vez se nos vienen más de esos tres No, no, no Pará, pará Aflojá con los expedientes X Porque va para atrás Mirá Si la mala onda va a andar haciendo rinraje Vos estás loco Nano Sí ¡Ay! ¡Patí! Te asustaste Yo sé que vos estás enamorada de otra Pero A mí no me importa Yo quiero estar con vos como sea Y No sé No me importa que Que te guste otra Tan desagradable te parezco No ¿Cómo? No ¿Qué decís? No es eso, ¿no? Lo que pasa es que a mí me pasaron cosas muy, muy grosas De verdad No sé De repente me di cuenta que la vida no te la regalan Y que Hay que empezar a cuidarla un poquito Y que realmente hay un Dios ¿Qué? ¿Te querés hacer cura? No No, no es eso, no Pero quiero que mi vida tenga sentido Es eso Ok, estar conmigo no tiene sentido No Franco, yo Quiero ser tu amiga nada más Quiero estar con vos Cuidarte Estar todo el tiempo Hacerte compañía No, no Me levantes el tonito Porque el que te va a hundir soy yo ¿Me entendés? Con pito y cadena Engañadora Engañadora Mirá, baratija de cuarta No me amenaces Porque soy capaz de cortarte en pedacitos Y tirarte a los gatos del jardín botánico Garrapata, chupa, sangre, vividor Congelada ¿Adivina? ¿Dónde estoy? En la mansión Fritz en Valde En Porzupus Vos me clavaste un picayelos por la espalda Muy bien Estoy a punto de pagarte con la misma moneda Voy a revelar todos tus chanchullos y manganetas ¿Qué hacés vos acá? Ah, Florencia Fallarino ¿Qué hacés? A vos te andaba buscando Te voy a contar toda la verdad Felicienta Vos y yo Tenemos que hablar, ¿sí? Te voy a contar todísima la verdad No, sacame las manos de encima, bonilla Porque la verdad O sea, desubicado Siéntate, si querés Te vas a caer de espalda Cuando te cuente La verdad Acerca de la Santillán Parecen buenas Parecen, pero no lo son ¿Parecen buenas? Vos estás peor de lo que yo pensaba No, pará Esto te quiero decir O sea Tanto mi hijastra Como la persona egoísta y malébola Que dice ser su madre No saben lo que aparentan Son muchísimo peores Son tremendas Vos si viniste hasta acá Para decirme que Malala y Delfina Son dos yeguas De verdad Ya lo sabíamos No, pará Pará Si, no, ya lo sé Lo que te quiero decir es Las cosas Que yo te voy a contar De acá a tres horas Ni la mente más perversa del universo Se las puede imaginar ¿Podés ir al grano, bonilla? Me estás mareando Decime que no me estás asustando Ahí está Y tú te hablabas así Los unitas Y vas a tener que hacer ¿Por qué asustaste acá? Abusivo, perverso Inútil, amoral ¿Qué les pasa a ustedes dos? Yo te voy a cantar las 45 Vos te callás la boca, mal marido Se acabó Primero las damas ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que este hombre Estuvo con mi madre Hace mucho tiempo Y ahora que ya no tiene nadie Que la echaron de esta casa Como un perro Ayer y llora No la necesita más Entonces la dejó La usó, la usó, la usó Vos sos un desubicado Sos de cuarta Mirá que Malala es una yegua Que se merece lo peor De lo peor Es una malparida Insoportable Egoísta Y es marpía Pero realmente Tener que soportar a un machista Como vos Es de cuarta Qué vergüenza No, no, pará, pará Lo que yo te voy a contar Es con nombre y apellido Con fecha Hora, día Todo lo chanchuto ¿Qué? No, que no No, por favor No, no lo escuches Porque es malo Es malo Es malo Y la hizo sufrir No, 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 no La hizo sufrir No me dejes solita con él Entendí Entendí Yo sabía Yo sabía que Con un poquito De lío Iban a escarmentar Muy bien Sentate Negociemos en paz Mi reinscripción Al club de los millos Millonarios Estúpido ¿Qué? Pacho No me gusta Ese tono Hijita ¿Qué te pensaste? Anda, guarda Que te iban a creer A vos, imbécil No, no, no Es tu palabra Contra la mía Así que te vas De acá De porquería Te vas ya a tu cueva Loli Hola, sí No, ya se fue Mil gracias por avisarme Que estaba acá Llegué justo No, no, mi amor No te preocupes Ese estúpido de porquería No va a volver nunca más por acá Claro, vos sos repata conmigo Y te lo agradezco Pero yo Ahora yo estoy tratando De mirar la vida De otra manera No sé si vos me entendés Sí No hay lugar para mí Es que no puedo ni pensar en eso Están pasando muchas cosas Y Facha casi se mata En un accidente Nosotros también Tuvimos otro accidente Que nos salvamos No sé Pero vos te lastimaste Sí No, no, no nos lastimamos No Pero No sé qué fue Gracias a Dios No pasó nada A mí se cortaron Los frenos del auto Y Yo ahora lo que quiero es Hacer las cosas Que realmente valen la pena En la vida ¿Entendés? No te enojes No, perdóname Fue mi culpa Lo que pasa es que Yo te vi tan mal Y vos me ayudaste mucho A mí cuando yo estaba mal Y no sé Quise ayudarte No, está bien Está perfecto A mí Realmente me encanta Que te preocupes por mí Una cosa es la amistad Y otra cosa es el amor Entre nosotros No hay nada más que amistad Ok ¿Entendés? Entendido Solamente a mí Gracias Chau Bueno, don Mínimo Quédese tranquilo Ya va a aparecer El avión de su mamá Sí, ojalá Ojalá Pero todavía no sabemos El baristo El baristo El baristo sacate eso Ridículo Señor, le recuerdo Que todos los seres queridos Por usted Pueden ser alcanzados Por la maldición Yo quiero estar protegido Ay, este baristo Y este baristo Paso al llamado Al llamado de los antepasados La señorita Delfina Sufre por la espalda Le duele la cicatriz La señorita madre También está sufriendo Sí Es el dragón rojo Que está despierto No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no El reptil menor Tiene razón Pruebas Necesito pruebas Piensa, cerebro Piensa ¿Qué puedo conseguir Para incriminarlas? ¡Congelado! La cajita De los chanchullos De la malcriadita Delfina Maraleich Empezá a acabar Tu tumba ¡Tu tumba! Enano ¿Cuántas veces te dije Que cierres las ventanas Y no las dejes abiertas? ¿Cuántas? ¿Cómo las dejé abiertas? ¿Cómo las voy a dejar abiertas Con este frío? Chico, yo antes de ir a comer La cerré Escuchen Se habrá levantado un viento fuerte Y se abrió Ya está No piensen en nada ¿No son fantasmas? Enano Los fantasmas no existen Basta, terminá Pero el viento No puede girar la manija De la ventana Te está sugestionando No te persigas Ya está Maricito, más no te preocupes Martín tiene razón Pero no tiene razón Ya te está diciendo Que la cerré Ya te irá a comer No, 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 no No, no, no Ya se se va Usted sabe muy bien Lo que estoy haciendo Estoy previniendo desgracias ¿Ve? ¿Qué? ¿Ve? Lo puedo exponerme A todos los peligros Que nos acechan El señor Y todos los que él quiere Estamos condenados Por usted Él rompió Una tradición milenaria Por usted Él no cumplió Una promesa Usted Es la única persona Que lo puede convencer Para que vuelva Con la señorita Delfina ¿Qué? Usted O yo O Dios no lo permita Mi señor Somos las próximas víctimas Vos estás de la cabeza Maristoso Primero yo no voy a ayudar A que Don Mínimo Esté con Delfina Y segundo Que las tradiciones Nunca van en contra del amor Porque el amor Es lo más importante Es lo más lindo El amor siempre gana Es lo mejor ¿No entendés? Sí Y el amor dice Que se puede romper Una promesa Piense Recapacite Póngase una mano En el corazón Señorita Florencia Santillán El amor de ustedes Está construido Sobre la piedra De la traición Sus cimientos Son una promesa Rota Y de esta manera Nunca van a poder Ser felices El amor de ustedes Va a ser una tragedia Para todos nosotros ¿Qué decís, Marito? Es horrible Lo que estás diciendo Me da miedo Además No, no, no Es mentira eso Es mentira No tiene por qué ser así Eso es mentira Estás mintiéndome ¿Ah, sí? Sí Tome nota La sacrosanta Madre de mi señor No aparece Nuestro país está en llamas El jovenzuelo Martín Casi se desnuca Los mellizos Casi perecen En un accidente de tránsito Y puedo seguir enumerando Un montón de tragedias Señorita El amor de ustedes Es una tragedia Para todos nosotros Y nos va a llevar a la muerte Ay, Marito La boca se te ha agonado Señor Aida Es pariente suyo Sí, bueno ¿Y cómo no sabe Que el avión En que viajaba ella Mi madre Desapareció? Sí, desapareció Bueno, cualquier cosa Llámeme Max Te traje otro cafecito ¿Cómo está Malala? Triste Muy triste Yo sé cómo se siente Sí, bueno Delphi Yo tengo mis propios problemas Sí, no, ya sé Pero vos quedate tranquilo Porque todo se va a solucionar Todo tiene arreglo Además Vos podés confiar en mí Disculpame Que me siente Lo que pasa es que a veces Me siento tan débil Me duele tanto el cuerpo Mi mamá me preparaba Tecitos Para que yo me sienta mejor Y enseguida me curaba Qué destino el nuestro, ¿no? Yo a veces pienso Delfina Estás pagando Por tus errores Del pasado Con Federico Eh, Delphi Delphi Yo no te puedo dar Lo que vos necesitas Ni todo lo que vos te mereces Yo ya te dije Que tengo una deuda De gratitud con vos Y te voy a cuidar Y te voy a proteger Siempre que lo necesites Pero las cosas del corazón No, no No se manejan a voluntad Yo sé No, y yo no No te pido que cambies No quiero que hagas nada De la fuerza Fue simplemente Un pensamiento En voz alta Lo que pasa es que yo Hablaba todas estas cosas Con mi mamá Y ella no está Y yo la extraño mucho Pero fue nada más Que es un pensamiento En voz alta ¿No vas a atender? Hola Señor embajador Sí, con usted quería hablar Imbécil Ya me vas a pagar La deuda que tenés conmigo Con creces Me la vas a pagar Soy una sombra Ay, no me asustes Tomá Soy una sombra Yo me voy No me asustes ¡Suscríbete! La cuerda con Florencia, yo no la pienso buscar, ella me abandonó. Sí. Bata, para. A mí me parece que a Nico no le llegó el momento para hablar todavía, así que... Bueno, no sé. ¿No querés comprar algo para tomar? Dale, vaya. Vení que te tengo que mostrar algo. Regresos, ¿eh? Franco. ¿Qué? Llegó a hablar con su mierto. Vi el beso que le metiste a Caro. No, para, para. No, no, para, para, para. Porque ella me dio un beso a mí y yo ni se... Franco, escúchame. Yo sé que la situación con Oli es bastante complicada, pero no le metas más palos a la rueda, loco. Yo sé que decidiste rezar tu vida y me parece muy bien. No a costo de los demás, viejo. ¿Vos sabés cómo se puede llegar a poner si se entera lo de Caro? No, no, pará un poco, vos no entendés nada. ¿Qué, qué estás diciendo? Además que te metes en mi vida, yo hago lo que puedo. Está bien, todos hacemos lo que podemos. Bueno. Franco, la vida no es un juego de ajedrez que mueve las fichas como querés. ¿Entendés? Hay personas en el medio. También no le podés hacer esto a Oli. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? ¿Te olvidás de lo que me dijiste? Eso de que yo enamore a Oli, así se olvida de vos. ¿A dónde vas sin mí, Don Mínimo? No puedo ir a ningún lado sin vos. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Tengo una angustia, en realidad, porque tengo la sensación de... Mire, si todo esto de la desgracia es verdad. No, no, no. Si todo esto que nos está pasando es porque usted rompió su promesa. No, Flor, las cosas pasaron porque pasaron. Sí, ya sé, Don Mínimo, pero todos juntos. Lo del avión, lo de la baranda, lo del choque, Don Mínimo. No sé. ¿Estuviste con Evaristo? Sí. Pero Flor, ¿no te das cuenta que él le llena la cabeza a todos con esas estupideces? Él es un exagerado. Sí, ya sé. Pero mire si de verdad, de verdad, nuestro amor está construido sobre la desgracia, sobre la traición. No, 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 no. Sacate eso de la cabeza. ¿Cómo podés pensar que nuestro amor trae desgracias? No. ¡En esta casa inventamos! Tomás. 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 Tomás, ¿estás bien? Tomás. Sí. Ay, estás bien. Me voy a dar un poco el pie. ¿Pero qué son? Estos clavos acá tirados en el... Los chicos deben haber estado jugando. ¿Dónde están? Vení, vení. Tomás, vos tenés que prestar más atención cuando caminás porque... Pero no sé qué pasó. Yo venía bien, sentí como que alguien me metía al pie. No sé. Bueno, bueno, pobrecito. Vení, vení. Tenés que tener más cuidado, podías haberte lastimado. ¿Quién te va a meter el pie? Tomás, por favor. De acá no hay nada. Tengo miedo. Me tienen que creer. No, no. Escúchame. ¿No te habrás pisado los cordones? No, si los tengo atados. Sentí como que alguien me agarraba el pie, ¿entendés? Agua. Agua. Te voy a traer un vasito con agua. ¿Querés? Así te sentís mejor. ¿No? Bueno, bueno. Quédate tranquilo. Si Marito tiene razón. ¿De qué? ¿De qué? De que hay que cambiar los pisos porque a él le gusta la decoración y bueno. Bueno, vamos. Vamos a la cámara, la cámara. Vamos a ver. Flor, Flor, Flor. Tenemos que cortarla con esto porque se va a hacer una bola grande que no la vamos a parar nunca. Está bien. ¡Tomin! Hola. ¿Cómo te fue? Bien. No dejé ni un solo rastro. ¿Cómo seguimos? La maldición caerá sobre nuestro descreído Conde de la Hoya. Bueno, ¿qué hago? Vas al interruptor de la sala y rompes la llave de la araña. Después, que llamen a la agencia de servicios. Del resto me encargo yo. ¿Ok? Ok. Gracias por dejar que se quede roer acá. Ahí está. Ahora todos a dormir, a enseñar con los angelitos. ¿Y Kongo cómo está? Kongo está bañadito, comidito y dormidito ya. Eh, Marina, Marina, me parece que se te está haciendo un poquito tarde, ¿no? Ay, sí, perdón. Yo ahora la acompaño, gracias, eh. Flor, Flor, no paguen las luces. Que no apaguemos la luz, bueno, no apagamos la luz porque tenés miedo. Bueno, bueno, ustedes mejor que duerman y dejen de pensar en cosas raras, ¿sí? Eso, exactamente. Y si ven algún fantasma, gritan. Ay, lo mínimo, por favor. Les estoy diciendo porque son cosas de chico. ¡Gualquier cosa me avisan a mí! Lo mínimo. Ahora, ¿le puedo pedir un minuto que no sea tan descreído que piense con la cabeza y no con el corazón? ¿Todo esto que está pasando no tendrá que ver con la maldición? No. ¿Con haber roto la promesa? Definitivamente no. ¡Señor! Ay, marito. ¿Qué pasa? Cuide sus espaldas. Esté atento. Registre. Porque en cualquier momento, ¡sácate! Nos cae la maldición encima. Marito, ¿te podés callar? Vamos todos a dormir que no quiero escuchar más hablar de estas cosas. Chicos, cada uno carga con un fantasma. Pero ese fantasma es interno. No anda traspasando las paredes. ¿Pero vos te parecés a más? Te juro, alguien me metió el pie. Por eso me entrabé. Ay, no te desmanija, Tomás. ¿Querés? Hacele caso a Max. Tienes razón. Acá no hay nada. Martín, ¿me vas a acompañar a la puerta? Sí, vamos. Vaya. Ya. Ya. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tomás. No sé que hay algo. No le hagamos caso a Martín. Sí. Sí, Robert. Tenemos que hacer algo. Y con todo lo del accidente que tuvo Facha, a mí me parece que fueron demasiadas cosas. Entonces le dije eso. Que no me molestaba que se fije en vos, nada más. Es para que no se sienta culpable, Olivia, ¿entendés? Además, yo no puedo aguantar más esta situación. O sea que aprovechaste el accidente de tu amigo para zafar. No. Sos de lo peor francés. No, pará un segundo. Dejame que te termine de explicar, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo único que haces es emarrarla más cuando hablas. ¿Sabes una cosa, Franco? Soy un estúpido. ¿Hagan defecto los homerios, Tommy? No sé, ni idea. ¿Y si son muchos? ¿Y si nos agarran? ¿Y si se nos meten en el cuerpo? Eso lo vi en una peli. No sé. Pero en esta casa pasan cosas muy raras, Tommy. Cosas que no son normales. Me parece que los homerios no le hacen nada. ¿Qué hacemos? No sé. Por favor, qué susto con las cosas que están pasando. ¿Se parece a ver qué hacen despiertos ustedes? Hay fantasmas en el cuarto. Ellos seguro que fueron los que me metieron en el pie. ¿De acuerdo? Vamos a buscarse homerios para que se vayan. Hay fantasmas. Son muchos, son muchos más, por favor. Fantasmas, no sé, señor. Pero que desgracias pasan una tras otra. Maristo, te podés callar que los chicos son chiquitos. En esta casa no hay fantasmas. Hay brujas, son dos. Sabemos los nombres de Finn y Malala. Así que quédense tranquilos que fantasmas no hay en serio. Exacto, no hay ningún fantasma. Así que a dormir. Confía en mí. Y vos en nosotros. Primero lo de la ventana. Después lo del placar. Después alguien me mete la pata, ¿eh? Yo no sé, algo pasa. Por ahí la bruja no es bruja y es fantasma. No, no, chicos. Vengan, vamos a dormir. Si aparece algún fantasma, que no hay. Pero si llega a aparecer, yo le digo. No seas irrespetuoso. Te vas de acá, te vas... Lo he visto. Hija de hacer estupideces. Señor. ¿Hasta cuándo vas a seguir negando la realidad? ¡Te pongas actitud necia! ¡Tienes harto! Claro. No se da cuenta que todas las personas que usted quiere están en peligro. Claro. Claro, usted no me quiere. A mí no me está pasando nada. Madurá, he visto. Madurá. Nada me pasa. No me quiere. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la caja de los chanchullos Delfinita? ¿Dónde? ¿Dónde la pondría, Claudito? No, no tengo la menor. No, no tengo la menor. ¿Qué tenemos acá? ¿Delfinita? Te casaste. ¿Y con quién te casaste? ¿Con Federico? No, con Lorenzo. No, con Lorenzo. Te tengo. No, pero esto nos sirve como prueba. A ver. ¿Qué tenemos acá? Oh, 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 oh. Nada. Guarda cajitas. Este debe ser el primer perfume importado. No, te la puedo. Cajitas y más cajitas. Fotitos comprometedoras. No, no, la tengo. La tengo. Repesila. No, te la puedo. El sobre con los verdaderos análisis de ADN de los casi mellizos frisenbalden. Las tengo, brujas. Con esto todos van a saber que Franquito no es frisenbalden. Con esto todos van a saber que fraguaron la documentación, que mintieron engañadoras. Qué groso es el aroma de la venganza. Olivia. Olivia, pará. Franco, déjame tranquila. Por favor. Entendiste mal. Déjame que te explique bien, por favor. Entendí muy bien, Franco. Y, ¿sabés qué? Me da asco. Bueno, tampoco es para tanto. Pará. Ah, no. ¿Me entrenás a un mejor amigo tuyo? ¿Qué te pensás que soy? No. ¿Y vos quién te creés que sos? No sabía que tenía dueño. No, pará, pará. Ojalá, ojalá. Ojalá pudiese pensar que sos mía. Ojalá. Y no puedo, no. Te juro que estoy desesperado. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Hasta pensé en hacerme cura. No sé. No te puedo sacar de la cabeza. No, no puedo. Es más fuerte que yo. Y bueno. Yo tampoco, Franco. Pero no por eso hago estupideces y le pido a mi mejor amiga que te enamore. ¿Qué tenés en la cabeza? Ya sé que es una locura. No sé. Es que no sé. Ya no sé qué bueno y qué malo. No sé. Miráme. No me ves. No te puedo tener lejos. No puedo tenerte lejos, Olivia. No. Ustedes se la buscaron. No me dejan otra opción. Me la van a pagar. Es una historia que es tu historia. Una risa que es tu risa. Es tu risa el amor que no sé. Franco, paremos. Pará. No puede ser que siempre caigamos en lo mismo. ¿Sabes por qué? Queremos evitarlo y terminamos juntos. Es que es más fuerte que nosotros. Es más fuerte. No, no. Pero nosotros tenemos que ser más fuertes, Franco. Tenemos que cortarla de una. Pero no podemos estar juntos. Sí. Sí, tenemos que encontrarle una solución a esto. Tenemos que pensar los dos, ¿eh? Y buscarle la vuelta. No. No te preocupes, Olivia. No, Franco. No quiero sufrir más. Va a ser mejor que cada uno haga su vida. Yo voy a hacer lo que sea, pero... me voy a olvidar de esta historia, Franco. No, no, no. Voy. Ahora llegó mi momento, Franquito. Te voy a cobrar todas las que me hiciste. ¡Ah! A mí no entendían. Esto no pasa jamás porque araña sea alemana. ¡Araña es que no está descompuesta! Bueno, no sé. No podemos estar sin luz. Seguí a llamar a la agencia. Por favor, ¿te ocupas vos? Como siempre fue la delfina. A mí llamar a la agencia para desperfecto electro... ¿Qué le pasa a la bruja menor? Eh... Se descompone araña del living. ¡Ay! Pobre araña. ¿Le tiene miedo a las bichas? Jejeje. Sea probable. Puede a mí preparar leche y lolay para pequeñolos. ¡Usted, por favor, apura con agua de vida! Que pequeñolos tiene que ir a colegia. Usted todavía no terminó la chocolatada que me apura a mí. Ajá. Esto sea facilísimo. Mira. Poner polvo acá. Bien. Poner dos cucharadas de polvo. Poner agua. Y listo, ya está. ¿Qué problema hay? Ya está. Jejeje. ¿Qué pasa, Evarita? Evaristo. Y no pasa nada. Nada. No pasa nada. Por favor. Tener caota de frutilla congelada. ¿Qué está pasando? No tuve ningún accidente. Eso pasa. ¿Eh? ¿Qué está diciendo? No entiendes. Que no tuve ningún accidente. Eso quiere decir que no estoy en la lista de los seres queridos de mi señor. Porque todas las personas que mi señor quiere tuvieron algún accidente. Eso quiere decir que mi señor no me quiere. ¿Papá? ¿Qué estás diciéndome esa gente cosa tan rara? ¿Entonces por qué no tuve ningún accidente? ¿Eh? ¿Qué te quejas? ¿No tuviste ningún accidente y te quejas? Son más raros vos. Yo lo creía desde pichón. ¿Se dan cuenta? El señor no me quiere. ¿Qué está diciendo? Firufa, este Barito. Tico, ¿cómo nadie es un país que está muy lejos? Que no tenés que creer en esa cosa porque te va a hacer mal porque... ¡Ah! 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 ¡Desgracia! 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 No te quedan puesto en ustedes. Usted o mi señor. Porque por culpa del amor de ustedes. ¡Bien está pasando todo esto! ¡Basta! ¡Basta de decir esas cosas! ¡No asust だskus, floristsientas! ¡¿Te acuerdas?! ¡No se dan cuenta! ¡No se dan cuenta! ¡Que la desgracia ya está entre nosotros! ¡No se dan cuenta! ¡No decías semejante cosa! ¡Tené mucho cuidado! ¡No! ¡Esto es real! ¡Esto fue solamente un aviso! ¡Ahora viene todo el peso! ¡El dragón estado despierto! ¡No traigo que el dragón este despierto! ¡Ya! Yo no conozco que a favor nadie ni por una foto. Así que a mí no me va a pasar nada, ni a nadie le va a pasar nada, porque eso es cualquier cosa lo que ustedes están diciendo. No se da cuenta. Usted es la única persona que puede hacer recapacitar a mi señor, señorita Florencia. Por el amor de ustedes está pasando todo esto. El amor de ustedes solo va a traer desgracias. El amor de ustedes nació de una traición. El amor de ustedes es una traición a las creencias de nuestro país. ¡Va a ser una desgracia todo! ¡Va a estar, Evalisto! Hola. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Iba para el gimnasio a buscarte. Quería saber si lo pensaste, si querés que trabajemos juntos. Es una promo re grosa, ¿sí? Y te prometo que la vamos a pasar bien. Mirá, ahora tendríamos que entregar estos stickers, la gorra de la peli. Tomá. ¿Qué decís? Bueno, sí, dale. Te acompaño, sí, dale. Bueno, genial. Empezamos ya mismo, dale. Dale. Para acá. Gracias. Ya empezaste con tu plan para olvidarte de mí, Ali. A ver, a ver, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver. Ah, no, el tapón se está funcionando perfectamente bien. Nada que hacer, ¿eh? Se la amparota alemana. ¿Qué pasa? No, te la puedo. No, te la puedo. No, te la puedo. No, pucha, ¿qué hice yo para mi ser esto? Chicos, tranquilos, son solamente visiones. Nada más, no pasa nada, ¿sí? Bueno, escuchá. Dios, ¿por qué yo? Eso. Bueno, voy a buscar unos pósters de la película acá y vengo, ¿sí? Bueno. Va a estar bueno trabajar juntos, ¿no? Y recuperar lo mejor de nuestra relación. Digo, el ser compañeros y amigos. Ajá, sí, sí. Bueno, espérame que ahora vengo, ¿sí? Dale. ¿Qué haces acá, Frank? No, 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 pará, pará. Un segundo, no te vayas. Esperá. No aguanto a verte, lejos. No puedo, no puedo. Es más fuerte que yo. Te amo, Oli. Franco, es imposible. No sigamos con esto. No nos va a llevar a ningún lado. No, no, nada es imposible. Sí, lo nuestro es imposible, Franco, ¿sí? Ya lo intentamos. No sigamos con todo esto. Dale, bajate del auto. No, no me voy a bajar. Bueno, entonces me bajo yo. Por favor. Dale, Franco, no es gracioso. Lo que estás haciendo, abrí. Yo no hice nada. Franco, no quiero problemas. En serio, ¿podés abrir? No toqué nada, no hice nada. Abrí. Franco, dale, abrí. Dale, Franco, no te hagas el gracioso y voy a apagar el motor. ¿Pero cómo querés que lo apague? No está la llave. Yo no lo arranqué. Ey, Olivia. Olivia, ¿dónde vas? Buenas. Yo soy el electricista que mandó la agencia. Ah, bueno. Tenga cuidado, no metan los dedos en cualquier lado que le van a quedar todos chamuscadas. No, la electricidad es de Miami. ¿Dónde vas? Estoy haciendo una colecta de ropa sucia. ¿Tiene algo para darme? Y podríamos ir a mi escritorio, que hago de botana. No sea el gracioso. Ahora vengo, fíjese si tiene algo. ¿Todo bien? Eh, estamos tú y pena acá, la electricidad de Miami, Chinoé. Yo termino, yo termino. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? Estamos nerviosos. No caemos todos. No caemos todos. No caemos todos. No caemos todos. Eh, pero... ¡Tomílimo, cuidado! ¡Cloro! ¡No! A ver esas manos arriba Quiero ver llegar la alegría Quiero que me des tu corazón A ver quiénes cantan más fuerte Hoy es nuestro día De suerte vamos a cantar Esta canción Bailando conmigo Y con tus amigos